Pero bueno, ¿y entonces? ¿Cuándo nos van a tener aquí? Hasta este momento, Aquiles. Nosotros no tenemos que estar ni un instante más en este antro abusadores. Por fin. ¿Y a qué le tenemos que apagar aquí? Papito aquí presente. Después de estudiar el caso, he llegado a la conclusión de que no era necesario tenerlos aquí en Canao. ¿Por qué? Yo lo que sé a su hermana. No vas a ir por la calle que yo no te hago golpes, ¿oíste? Por fin. Yo no me veía aquí durmiendo. Es una criminal. Y usted, mi pana, por muy piquito... ...y yo me cansé de ver la cara todo, así que me voy. Un momentico, bichito. Tú de aquí no te vas. Tú te quedas aquí. Y yo, de cuenta de que eso se puede saber porque te amo ya a mi mamá. No va a ser necesario, ¿viste? No va a ser necesario. Me vas a firmar una conclusión donde te comprometes a respetar al chavo. Y ruégale a Dios, papá. Ruégale a Dios. De que a ese muchacho no le dé ni un catarro, mijo. Porque si no, me la vas a pagar tú, ¿eh? Ay, no. Qué nervios, baby. De solo pensar que te pudo pasar algo peor, me da unos escalofríos terribles. Y se me arruga el corazón. ¿Pero cómo le fue a pasar eso a usted, mi campeón? ¿Ah? ¿Usted que es un piloto veterano, corrió siete pistas? ¿Ah? No sé, viejo. El carro apareció de repente. De golpe todo se volvió negro. Y lo siguiente que recuerdo es cuando me desperté en el hospital. Tienes que olvidarte de esa moto, Oreste. Te la pasas convirtiendo contigo mismo. No siempre vas a tener la misma suerte. No, mi princesa. Eso le puede pasar a cualquiera. Lo que pasa es que, bueno, y me tocó a mí. Lo importante es que a pesar del golpe, la cosa no pasó a ser otra cosa que un tremendo susto. Eso es correcto, brother, sí. Mira, ¿y a ti qué te pasó ahí en la cara? Tienes tremendo trancazo. Vale, eso no es nada. Tropes son sin importancia. Yo no entiendo cómo al tipo no le dio tiempo a frenar. ¿Te puedo haber matado? Ay, no, cuñe. Cancelado. No, lo que sí es que yo estoy segura que eso no fue un simple accidente. Claro que sí, señorita. El muchacho que nos vino a avisar que al campeón se le llevó un carro por delante, nos dijo que el mismo chofer que lo atropelló lo ayudó y luego lo llevó al hospital. Ay, sí, tan bello. Habrá que buscarlo para darle un premio. Espero que te haya dado la cara, mi amor, porque ese hombre tiene que responder. Hay que buscarlo donde esté. No te preocupes que no va a ser muy difícil localizarlo. Es más, te vas a sorprender cuando sepas quién fue. ¿Quién es, mi amor? Tu amigo, el policía. ¿Qué? David Lorenz, hermana. Una maldición gitana. Es que se ha convertido en fulano policía ese. Pero, pero, ¿quién es ese individuo? Nadie, Benigno. Fue una casualidad, chiqui. Por favor, no vayas a dramatizar las cosas que te conozco. Y tampoco vayas a pensar que el tipo hizo alguna especie de plan para eliminarme. Ay, baby, no seas ingenuo. Mira, saca la cuenta. Primero lo del aeropuerto. Luego me votan de la agencia por su culpa. Se mete contigo en el club. Y ahora te lanza un atentado. Porque eso fue un terrorista y criminal, mamoncito. Pero bueno, tiene que hacer que el policía ese. Bueno, pero si el tipo la tiene cogida contigo, hay que denunciarla. No, no se preocupen, que eso ya es un hecho. ¿Qué fue lo que hiciste, chiquinquirá? Yo misma fui al despacho del ministro con mi papá y lo denuncié. Ojalá le den su merecido partido a abusadores. Pero ya va, ya va. Ustedes dos están igualitas a mi madre. Ay, ¿qué crees tú que va a ser Olimpia? Ella no se va a quedar quieta. Hasta verle el hueso al policía ese y a la cuerda de compinches que tiene. Tú me disculpas, señorita. Perdona que me meta. Pero yo creo que es muy malo andar por ahí jugando a la gente. Y peor todavía, condenarla sin antes averiguar. Mira, eh, Benin, ¿no es que te llamas tú? Ajá, para mí todo está muy claro. El policía ese la tiene agarrada conmigo porque me quiere destruir. Y yo no me voy a quedar de brazos cruzados, mi amorcito. Y menos ahora que quiso matar a mi novio. Valentina, ¿qué repusiste a esta sopa? Amor. ¿Qué fue lo que dijiste? Ah, ¿qué, qué dije? Ah, amor. Amor. ¿Tú tienes que decir algo? Sí. No, quiero decir, esta sopa se llama amor. Pero a mí me parece una triste sopa de pollo. No, 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 un momento. Sopa de pollo sí, pero triste jamás. Esta es una sopa especial. Es mágica. ¿Quieren probarla? No, gracias. Bueno, cuando quieran yo les puedo preparar un poquito. Me alegramos de saber que están bien. Ahora les voy a llevar esta sopita a Orestes. Permiso. ¿Y Valentina le hizo una sopa de pollo a Orestes? ¿Y eso por qué? No, no, ¿qué pasó, papá? Me compliqué la comisaría resolviendo una tangana que se formó con los cifrinos allá en la universidad, papá. ¿Qué quieras que hiciera? ¿Y a ti qué fue lo que te pasó, papá? Que atropellé al primo de Valentina, Jordi. Al tal fulano Orestes. Y yo necesitaba que levantaras el accidente. Más nada. Bueno, papá, pero el tránsito debe tener eso más que levantado. Yo no entiendo cuál es el rollo. Que si los villanuevas le dan billete a alguien, Jordi, a mañana en el expediente me fregan la vida. Yo no tuve la culpa que el Tercio Oeste se me metiera en el camino. No, vale, quédate tranquilo, varón. Eso lo resolvemos mañana, temprano en la mañana, papá. Mira, yo no he hecho un piso más en mi vida si no lo resolvemos. Olimpia, yo te exijo que respetes a la gente que vivía aquí conmigo. No te preocupes, César. Que si esta señora no sabe lo que significa, yo se lo voy a enseñar. No pasa, ¿quién está gritando así? Valentina, ¿algo que nada le pasó? Ay, algo le pasó, la gorda, algo le hicieron. Ya deja de pensar tonterías. A esa muchacha no hay que creerle mucho. Debe ser un aspaviento como esos que le gusta armar a la madre. Mire, señora, hágame el favor y váyase por las buenas. Se lo estoy pidiendo con mucha educación. Que vas a saber tu educación, pata, en el suelo. Ah, no. A mi hijo no le insulta a esta mujer. Ay, cállese, cállese. Este asesino casi mata a mi hijo. Y te juro que me las vas a pagar. A eso fue que viniste a esta casa, Olimpia. Amenazarnos con vengarte de Franklin por un accidente del cual nadie tuvo la culpa. Eso no es justo. Franklin es un muchacho sano. Ay, por favor, yo no vine aquí a calarme las estupideces de una pila de muertos de hambre. Yo vine aquí a hablar contigo. Mire, señora, si usted cree que ella no tiene quien la defienda, pues está muy equivocada. Ay, cállate, marginal, cállate. Déjala, Franklin. Déjala. Por favor, déjenme a solas con la... Sí, señora. Porque yo también tengo que hablar con ella sobre Valentina Villanueva. Tranquila, Valentina, ya la vamos a sacarle ahí. Ay, no, 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 por favor, Lorenzo. Eso no es una colera venenosa. No le va a picar, no le va a picar. Bueno, muchas gracias por tu información, Roque. No es venenosa, pero la podría morder. O en el peor de los casos, estrangularla. Sí, 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 saca a ese animal de allí de una buena vez. Sácalo, sácalo, sácalo. ¿Por qué entraba ese bicho tan grande por acá? Ay, Jorge. Ay, creo que me voy a despañar. Estoy demasiado para mí. Ay, ya, chiqui, cállate. Vas a estroperar todo con tus nervios. Sí, 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 mucho ayuda que no estorbas. Espátame, espátame. ¿Y esto qué es? Ay, con permiso, señorita chiqui. Ay, no, 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 no. Yo creo que es mejor que te busques la pistola para evitar algo peor. Anda, búscala. Yo mismo la mato con mis propias manos. No, no, no. Nadie la va a matar. ¿Por qué? Yo me la llevo. Ay, quítamela. Ay, quítamela. Ay, Dios mío. Abalazo, mi pana. Ni a balazo. No voy a dejar que esa tipa me frigue la vida, mi pana. Ni que tenga todos los reales del mundo, Jordi. O limpia Villanueva no me va a poner a comer tierra, pana. Ay, papá. Te vas a tener que buscar un abogado de los buenos, ¿oíste? Porque esa señora tiene pinta de que los tiene como moscas. Ah, bueno, y te lo dejo. Comenzando por la hija, pues. ¿Y la hija es abogada? No. Pero está estudiando para jorobar de la vida más de uno. Ah, no, pero entonces a ti se te montó la gata en la batea, papá. Ay, papá, y de frente, ¿ah? Ese amarillito de angostura me salió pichón de abogado, ¿ah? Yo me le zampo una ahí de chapeo con la autoridad para margar la pobreja y papá y me soltó ese chorro de ley, amigo. Quedé loco. Bueno, bien hecho. Eso te pasa por conejo, loco. No, no, no. Yo sé muy bien cómo son las cosas, mi jefe. Yo me sé muy bien el manual ese en policía.com que nos enseñaron en la academia. Y yo me llevé preso eso sufrido por andar fomentando desorden en la vida. Sí, es verdad, embustero. Me vas a engañar tú a mí y Jordi. Segurito que por poquito terminaste en la jaula tú también. Si eres cabecito, tú me dices. Te he dicho que no salte de reglamento. ¿Cuántas veces? Mire, es que yo por una mujer como esa no aguanto lo que sea.